Preguntaron a mi Si soy feliz con ella Le respondí que peleamos Mas muero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermizo Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido A veces discutimos Y hablamos de más Y si me manda muy lejos Me salgo de la vida Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Es odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermizo Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Música Música Música